Mirándote Adivino lo que piensas Estamos solos Los sentimientos se despiertan Y la noche espera Besándonos La aventura ya comienza Nuestros latidos Se desbocan como el viento Y vuestras almas pecan Hay deseo Me enferme en tu cuerpo Canela y fuego Hay deseo Sentir el momento El universo Deseo Tenerte Como lo deseo Seréate Todo llega Es un momento No corres tanto Que lo dulce se hace amargo Sigue navegando Sigue navegando Espérame Este viaje es tanto tuyo De mí y yo Unidos Se entrecruzan nuestros dedos El momento El momento ya se acerca Y grito Hay deseo Me enferme en tu cuerpo Canela y fuego Canela y fuego Hay deseo Hay deseo Sentir el momento El universo Deseo Tenerte Como lo deseo Tenerte Como lo deseo Hay deseo Hay deseo Beberme tu cuerpo, canela y fuego Ay, deseo Sentir el momento, el universo Deseo tenerte como lo deseo Deseo tenerte como lo deseo De ti ya no hay nada Sé que es mejor dejar que te vayas No sé si me arrepienta mañana Sin tu mirada No dormiré, hoy no tengo ganas Sé que tendré una noche muy larga Las lágrimas me llenan tu cara La angustia de estar equivocada Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar ¿Cómo lograr sacarte de mi alma? ¿O recomenzar si hay algo que falta? Yo sé que es imposible olvidarte Sin ti yo tengo que acostumbrar Sin ti yo tengo que acostumbrarme Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Hoy necesito llorar Hoy necesito llorar Mañana, mañana Mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Oh, 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 oh Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Seré libre y volveré a pensar en mí 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 Gracias por ver el video. 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 No sé vivir. Gracias por ver el video. No sé de aquí. No sé vivir. 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 El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo, guerrero incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo, él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegría, que nadie me dio. El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos, pero vuelve al nido. El hombre que yo amo sabe que lo amo, solo quiero un poco, pero lo quiero. El hombre que yo amo siempre sabe todo, no sabe de enojos, no entiende rincores, él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme me alegra la vida. El hombre que yo amo camina en mi mente, es mi único ídolo entre tanta gente, él hace una fiesta con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, suerte de mi almohada. El hombre que yo amo, el hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo, él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegría, que nadie me dio. El hombre que yo amo, el hombre que yo amo, sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero loco mío. El hombre que yo amo, el hombre que yo amo, el hombre que yo amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo, él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegría, que nadie me dio. El hombre que yo amo sabe que lo amo, el hombre que yo amo, sabe que lo amo, sabe que lo amo. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, sabe que lo amo, sabe que lo amo. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, sabe que lo amo, sabe que lo amo, sabe que lo amo. Que ser así, mi amor, sabe que lo amo, sabe que lo amo, sabe que lo amo. al diario, cuando te amo, y déjame decir, que puedo entregarme todo a ti, sin tanto escenario, todos frente a Dios, para este amor no necesito poesía, pobre ironía, si lo que importa es el tuyo, quiero de una vez, cambiar mi canción, por esta vez, correr ese riesgo, que más me da, si en este mundo existe tanta poesía, pero se olvida, que lo que importa, es el amor, porque tendrá que ser así, si amor perfecto no es amor, no basta una fotografía, en nuestra habitación, porque tendrá, que ser así mi amor, si no hace falta más que dos, para el amor solo preciso, decir un te quiero a diario, cuando te amo, y déjame decir, que puedo entregarme todo a ti, sin tanto escenario, todos frente a Dios, para este amor, para este amor, no necesito poesía, pobre ironía, si lo que importa es el tuyo, yo quiero de una vez, cambiar mi canción, por esta vez, correr ese riesgo, que más me da, si en este mundo existe tanta poesía, pero se olvida, que lo que importa es el amor, que más me da, si no hace falta de ti, sin tanto escenario... que te Opportuna Apes, Para, 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 Para... para DC, Val, Para, 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 Para... y aquellos con este mundo que .. Quiero de una vez cambiar mi canción Por esta vez correr ese riesgo ¿Qué más me da? Si en este mundo existe tanta poesía Pero se olvida que lo que importa es el amor Qué peligroso amor es tu amor para mí Qué peligroso es, qué dulce a la vez Que me siento segura pero llena de dudas Que me agranda la vida y me alarga el silencio Qué peligroso amor es tu amor para mí Me ha devuelto las ganas de vivir y de amar Pero estoy condenada a tenerte y perderte Se me ha vuelto un abismo de vida por ti Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que querido amor que duele Amor que duele, amor que hiere Amor que endulza, amor que amarga Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que quema, amor que enferma, amor que llama, amor que mata Qué peligroso amor, es tu amor para mí, ya no quiero jugar, no es un juego el amor Mariposa insegura, ya no puedo volar, porque voy a perder Y tú vas a ganar Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que duele, amor que duele Amor que dulce, amor que amarga Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que quema, amor que enferma Amor que llama, amor que mata Amor, amor, amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que duele, amor que duele Amor que dulce, amor que amarga Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor tan dulce, amor amor Sé que has dado de ti lo que has podido Y a veces nos engaña el corazón con un capricho Este no era el lugar ni nuestro destino Mejor no ser amante, sí, tan solo ser amigo No hay quien pueda contar las piedras en un río Ni la arena del mar, ni lo que yo he perdido Ese un día fuiste aquel, el dueño de mi alma Tengo que ser fuerte y dejar que tú te vayas Aunque me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré Y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos Dios sabe por qué, por qué Nos despedimos por tu piel y el mío Y si te digo adiós No es porque quieras No, 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 no Te dejo ser feliz aunque muera de pena Aquí no hay pecadores Ni hay delito No era tu obligación amarme, te lo he dicho Gracias por tanto y todo Te llevaré muy dentro Ha sido lo mejor y yo de nada me arrepiento Hey Aunque me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré Y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos Dios sabe por qué, por qué Nos despedimos por tu piel y el mío Y si te digo adiós No es porque quieras No, 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 no Te dejo ser feliz aunque muera de pena Adiós, adiós y que te vaya bien Adiós, adiós y que te vaya bien A mí me quedan esos días para recordar Adiós, adiós, te vas Adiós, adiós y que te vaya bien Es duro, yo lo sé y aunque lo siento más Sé que ambos lo intentamos, lo quisimos Y aquí estamos, dejándonos en un adiós La vida Hey, hey, hey Aunque me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré Y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos Dios sabe por qué, por qué Nos despedimos por tu piel y el mío Y si te digo adiós Y si te digo adiós No es porque quieras No, 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 no Te dejo ser feliz aunque muera de pena Adiós, adiós y que te vaya bien Que te vaya bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video